seguimos amigos en lo que es la asada de elote a las estacas con chilito lástima que no hayamos de chilpepe para ponerle mire todavía está don verne con el elote no lo que tiene mire la ventaja del elote así pelado y mire ese ya voy con el segundo y él todavía está con ese desde que real para los que ya han comido el elote así el de granadito mejor los pelos mire el cocido como sancochado está quedando no tiene el mismo sabor ahí ya son los últimos elotes ya todo el mundo está doblando ya ya después ya vamos a ver ya hemos venido con tiempo ya con esa media salcochada y con otra asadita allí ya se puede en un lugar que hace frío es bonito poner una venta de elote va porque por lo menos así como hay en apaneca va así ya tipo 6 de la tarde que hasta todo el mundo anda en chamarrado y un atolito si también en una parte que no hayan milpa viera que aquí es lo que más abunda pues sí pero como viene que hay milpa pero como no le gusta cocinar eso sí no por ahora nosotros hemos venido aquí porque aquí no hay milpa usted mira para allá para acá no un poquito mire ese que doradito le está quedando es que como usted lo deja que es de que se cuesta bien por bajo hasta después lo muevo no muevo cada ratito está quedando lleva dos cocidas pero así que le va a quedar bueno no pero este me lo pudieron un buen tiempo porque si le va a quedar ya va a estar ya va a estar bueno ni me quita de aquí no después tiene que grabarle cuando se lo está comiendo si mire ve ya casi no me lo está ensuciando por la mujer competencia hoy si ya está mejor verdad para salva si hombre ahí se ve que están quedando pura brazita todos están poniéndose coloradito va a disfrutar ahorita a Mauricio, a Gutiérrez hasta me reventó uno si se mira bastante echele la saldita y limoncito saldita a Mauricio y Gutiérrez y este es como cuando dice el canal cuando va a empezar el programa para toda la familia si vaya a venir y acérquese allí para que se le haga salva al agua el limón para ahorita echele agua a usted en vez de limón pues si que me lava la sal es 10 dólares es 10 dólares es 10 dólares es 10 dólares mire Machuca ya te aguanta ya no hombre este es de unos 50 verdad si esta gordito esta gordito si hombre no mas el limoncito que es muy bajo el derecho esto ahi este aguadito es verde quien será este de aqui si cabalas que hora es no divide 11 y 25 por acá son las 11 y 25 mire la hora warner de comer cabalito la hora que estamos probando warner Merconet Merconet Está bueno Es el crudo Hasta despidiendo el limón No está No, así sí quedan Para los suscriptores Porque van a ver comentarios Diciendo ¿Por qué Don Bernan anda todo de rosado? Porque ahora ha andado De cumpleañera De cumpleañera De quinceañera De quinceañera Quinceañera Es que anoche estuvieron celebrando Un cumpleaños por allí Y usted fue a la fiesta y... Sí, me pude esta ropa entonces Y como no me la quité para dormir Aquí la ando puesta todavía Pues sí, allí para los suscriptores Pues sí, ven algo y pues dicen Se extrañan Pues anda de fiesta rosa Mira la foto que anda en el pecho Puro Leonardo DiCaprio Ahí es de un artista No es Leonardo DiCaprio Igual a mi pelo Igual el pelo y el cuelo ¿Cómo dice allí Machuca? Dice a Lufrondion Day ¿Cómo que va? ¡Saludos! A ver que vive allí Allí es lo más grisio Le entiende A Machuca como le gusta dar camisas que digan Son mis chicos Son gays Por más que quiera que quede como el de Wichel no me quedó así Va a decir bayunco para hablar No, pero voy a hacer otro No, pues sí No, pues sí Ya se trata como aquí A ver quién come más De todos modos la milpa no las obligamos Porque mira ahí está la milpita Es de Don Berna pero dice que no le sirvió mucho Pero para comer suficiente va Don Berna Dijo que ahí quería Ella me quiere robar la tusa Y dijo que si queríamos más que fuéramos a cortar Pero nosotros no somos de esa clase de gente ¿Lo aprovechamos? Sí Pero ni si a quemado el palito mire No, es que sí son cabales Y aquí voy a ir poniendo mi tercio yo Ya con este es el El 2 Vamos a ver la ronda ya Nivel 2 Esta fase 2 Negras Por ahí Ay, Dios Ya no ha aguantado machuca ya Está bueno también Bien dulce se siente este lote Este otro también Yo he probado buenos a veces que bien simple ¿Qué estará eso? Que está recién cortado Es que cuando tiene mucho tiempo es cortado Ya con un par de horas que tenga el elote que está cortado va perdiendo Está recién cortado en la mata Bien dulce Bien dulce Con un día Ya diante día se lo quiere comer Ya no es igual Bueno pues amigo mío por acá yo disfrutándome el segundo también No me le voy quedando atrás pero miren ellos ya están con el tercero ahí en el fuego Ahí va miren Si entre más comen más ganas de comer le dan Si 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 Todo salió a la perfección para estos elotes, como que llamados los hicieron, si, ya fue el dueño, cabal, lo venimos allá al aire, rápido se fue, andaba recogiendo el maíz que cuando doblan se quiebra, y como no lo pueden dejar quebrar la mata como tanta agua, si cae de vuelta, si cae de nuevo, ya se despertice el maíz, y aquí ya está cosechado, ya. Ni ganas de hablar, Damba, comiendo, ahorita nada más que minutos de silencio, y bien concentrado en el elote. Ya casi tendríamos la tarifa, no es preparado. Desde la misión, nunca ha ido usted a contar cuántos granitos tiene una mazorca. Bien. Depende de los orcos que hay en la milpa. Tiene misterios. Tiene la mecánica. Y... Gracias.